Continuarlo en un minutito porque tenemos en la línea telefónica a nuestra amiga la profesora Judith Martínez, quien es pasada presidente de FAPRO-WAS, o sea, líder, ¿verdad?, de los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo aquí en San Francisco de Macorís, que en el día de hoy, pues, están, se está desarrollando un llamado a paro de profesores por 24 horas. Así que, Judith Martínez, es pasada presidente de FAPRO-WAS y nosotros, pues, quisiéramos oír su opinión con respecto a esta situación de la UAS hoy con los profesores. Después de saludar, le da los buenos días. Saludo, Judith, y bienvenido. Buenos días. Gracias por darme el espacio de informar a los ciudadanos de UAR de qué pasa en nuestra UAS. Adelante, Judith. Díganos, ¿cuál es la situación, cuál es la razón por la que en el día de hoy los profesores en la UAS llaman a un paro presencial de labores, ¿verdad?, en la universidad en el día de hoy? Sí, buenas. Tú sabes que los profesores hemos sido, que nuestras aulas están superpobladas, que el sueldo que recibimos está siendo disminuido, porque nuestra salud se está viendo disminuida al tener que trabajar el doble con secciones de 90, 80 estudiantes. Ya no tienes derecho ni a enfermarte, porque si envías un certificado médico, no es contemplado por las autoridades y te viene el descuento en tu sueldo. Por eso, porque no tenemos condiciones físicas para el trabajo, porque hemos ido perdiendo reivindicaciones que ya habíamos ganado. Hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un paro presencial. Los profesores estamos en los salones, estamos conversando de cosas que nos interesan, algunos corrigiendo temarios, porque estamos finalizando el semestre, pero hoy no habrá docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a nivel nacional. Hemos oído, Judith, opinión de algunos grupos de la UAS en desacuerdo del llamado a huelga en el día de hoy. Su opinión, por favor. Eso es normal, donde hay personas que pensan cada vez en un mundo, decimos comúnmente. Hay personas que dicen que la estadística es un maestro, por la presión, porque no hay tiempo para ir al médico, porque los sueldos no nos dan para comprar los medicamentos. Entonces, respetamos el derecho de sentir que tienen los demás, pero también pedimos que nos respeten el derecho a lo que estamos de acuerdo. ¿Qué tanto, Judith, puede afectar este paro en el día de hoy? Todo como usted acaba de decir, que ya se está a punto de finalizar este semestre. Bueno, hay muchísimas estrategias para recuperar el tiempo que hoy vamos a invertir en otras actividades. Es decir, el maestro no tiene salud, si no hay condiciones de trabajo física, no habrá calidad en la enseñanza. Así que nosotros lo que estamos es pensando a futuro, diciéndole a las autoridades que debemos cambiar la forma de enseñar a nuestros estudiantes. Y los maestros tener unas mejores condiciones laborales. Eso se va a recuperar. Los docentes y sabemos con qué trabajar. Es por 24 horas, reiterarles, el llamado a paro presencial de la URSS. Sí, mañana estaremos a las 7 de la mañana en las aulas recibiendo a nuestros estudiantes. Pues muchas gracias, Judith, por recibir esta llamada y vamos a esperar a ver qué pasa. Y luego llámame para que hablemos de ciencia, química, que hay muchas cosas de hablar. Sí, sí, un día de hoy te lo vamos a llamar para que venga el programa, así que presencial, ¿verdad? Para que hablemos de esos temas interesantes. Gracias, Judith. Así es, gracias a ustedes. Judith Martínez, pasada presidenta de FRAPO, fue la persona con quien hicimos contacto. Bueno, solo saben ustedes que a partir de este momento, pues los profesores tienen un paro presencial de labores. Y ustedes escucharon cuáles son las razones por las que los profesores hoy no van a dar docencia. Seguimos, Sergio, con tu comentario. No opinaré de eso. No opinaré de eso. Sí, porque no hicieran el programa. No, no, ese siento yo. No hicieran el programa. Continúo, señor Antonio Romero. No, 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 no.